Música Hola chicos como van? En esta ocasión Master te viene a traer un video nuevo para el canal Si señores para esta semana Esta es la última del Speed Ya nos vamos a despedir Posiblemente hasta El próximo año es muy poco Probable de que venga Otro Speed Server en el 2024 Te digo que es muy poco probable Igual hay una chance Quizás el coreano se raye Y se ponga un poco loco Y suelte uno en noviembre O diciembre Pero sinceramente yo Lo veo casi imposible El siguiente Speed Server Ya sería Más o menos en las fechas de Febrero 2025 Con lo que sería La actualización Del Dark Lord Pues no? Ya hemos visto que cambios le van a hacer al Dark Lord Lo van a mejorar Le van a poner nuevos poderes Le van a mejorar el tema también de Las monturas Del AVI Le van a poner escudo root Le van a aumentar el combat power O sea le van a meter muchas cosas Y obviamente estos cambios van a venir Obviamente ya con un Speed Server Pero este Speed Server como te comento Ya sería en febrero del 2025 Así que bueno Retomando Nosotros ya sabemos que esta es la última semana del Speed Server El Speed Server acaba el día 20 Sin embargo Te recuerdo Tiling Y uso este video como referencia El Speed Server por lo general termina 6 horas antes ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Si normalmente Para Perú por ejemplo El mantenimiento es Todos los martes a las 2 de la mañana El mantenimiento de esta semana Sería el día lunes 19 a las 10 de la noche ¿De acuerdo? Va a ser un mantenimiento En vez de 2 horas De 6 horas ¿De acuerdo? Va a ser un mantenimiento mucho más largo Es lo más probable ¿De acuerdo? Hay veces que el mantenimiento dura menos Y a buena hora Pero date una idea Que posiblemente el mantenimiento Puede ser a las 10 de la noche Del día lunes Y así que anda tomando precauciones Por ahí anda viendo O activando algunos volts Un poco antes Para que puedas llegar Al nivel 800 Y metas un poco más el acelerador ¿Vale? Perfecto El tema que vamos a ver ahora en el video Es el siguiente ¿Qué cosas se van a venir el martes? Bueno Vamos a entrar al toque a la página Para darnos una idea De qué es lo que se puede venir El siguiente martes Basta con darnos una idea De qué es lo que salió el año pasado Lo único que tenemos que hacer Es entrar a nuestra rica página Del MOO Nos dirigimos a la zona de eventos Ustedes ya saben cómo es esto Avisos, eventos Nos vamos a historial de eventos Y en la página 8 Está lo que sucedió en la Season 18 Sí, más o menos en la fecha de agosto Muy parecida a la fecha que tenemos actualmente Y vamos a poder ver Que hay muchas cosas por descubrir Y lo vamos a hacer juntos ¿De acuerdo? Primero que todo Nuevo mapa Ustedes ya saben que En el caso del año pasado Salió Ignis Pero para este año Va a salir el mapa de tormenta Pues no Este nuevo mapa También trae consigo un nuevo set El nuevo set Que ya sería de nivel 1500 El que es de color azulito Ya se va a estar activando A partir del día 20 de agosto Así que Tiling Anda preparando tu root Anda pre-comprando ¿No? A todos los farmeros Y por ahí Ves en Market Que ya la gente Está vendiendo su root Cómpralo desde ahorita Pero que te lo entreguen después Es una estrategia bastante clara Y bastante firme Es muy común en realidad Así que aprovecha Otro tema que también tienes que ir viendo Es la distribución Que vas a tener con los TSA ¿Te van a alcanzar los TSA o no? Para poder subir tu set A más 11 A más 13 O más 15 En algunos casos O de preferencia Vas a dejar tu set En el nivel actual Eso también vas a tener que evaluarlo Evento número 1 Que posiblemente se venda Es un evento de experiencia Esto es casi fijo Por lo que vemos Tiene una duración De tres semanas Prácticamente Vas a aliviar Casi un mes De rica experiencia Free Así que Vamos a empezar Con eso Desde el día 20 También vamos a tener Por ahí Quizás Un Moon Extra En este caso Dieron el Moon Del Illusion Knight Porque era un personaje nuevo No sabemos Si es que van a dar Un Moon Del Agro Lancer Quizás Tal vez Bueno Lo vamos a dejar ahí En Standby Veremos que sale Como evento 2 Para las personas Que no llegaron A subir su rica Drow Lancer Pues bueno Desde el día 20 Posiblemente salgan Estos eventos Para que puedan subirse Una En el evento 3 Lo más seguro Es que te empiecen A caer cositas En los últimos mapas Específicamente En el mapa nuevo De Tormenta Para que tú puedas Ir juntando Y luego reclamar Premios súper buenos Que los detalles Ya lo vamos a ver El otro martes Con la información Ya actualizada Pero te voy dando Un adelanto Pues no Son premios Que están orientados A el tema Elemental Todo lo que es Elemental Rooms Pentagramas Así como también RTs Y todo eso De acuerdo señores Evento 4 Y esto es para los Free to Play El día 20 Lo más probable Es que salga El evento De poder subir Tus ítems Blood Angel Hasta más 11 Sin que se quemen Así que chicos Mucha Mucha fe Porque Bastantes personas Me estuvieron preguntando Mase Mase Cuando va a salir Este evento Quiero subir mis armas Bueno Ruega al señor Coreano De que lo activen Yo creo que si lo activan Ya Pero Bueno Con él No se sabe Así que Al menos Hay una tentativa Ya como Special Bonus Por lo general Siempre te Resetean Fruity Chris Eso significa Que las frutitas Que tú Le has estado Colocando Para ir Reseteando Poco a poco Las frutitas De tu personaje En temas De stats Las van a reiniciar A 0 Para que sigas También bajándole Y bajándole Un poco más Así que Eso es bueno Y también Otro evento Para la free to play Vas a poder Cambiar Posiblemente También Los sites De tus ricas Armas O sets Sockets Totalmente Gratis Así que Anda Preparándote Porque Vas a poder Buscar La bonificación Especial De tus sets Dale Ya como parte 2 Lo que tenemos Es una Expedición Pues no La expedición Que en este caso El año pasado Fue para El Illusion Knight Lo más probable Es que este año Ya sea para La Grow Lancer Y básicamente Es lo mismo Que el Speed Server Pero En versión Server Normal Te van dando Ciertas recompensas De acuerdo Al nivel Que tú Vieras alcanzando Ya en el Servidor Normal Bueno Digamos que Es una forma De poder ayudarte Para las personas Que no han empezado Pues no Así que También está bueno El tema principal La ruleta Y acá Me voy a demorar Un poquito La ruleta señores En la ruleta Lo que nosotros Vamos a tener que ver Son dos cosas Uno Se tiene la idea De que Posiblemente Vayan a cambiar Los premios De la Dimensional Roulette Y por ahí Estoy escuchando Algunos Youtubers Estuvieron mencionando Que ya En versiones Futuras No En la versión De Corea Ya hubo Un cambio En sí De los premios Generales Que tenían La ruleta A partir De la Season 19 Para que veas Si eso va a tener Un impacto Para nosotros Recuerden Que este Mo A pesar de ser El oficial No comparte De forma Estricta Todos los cambios Que tiene Corea Entonces Habrá que tomar Con pinzas Esa información Llegará a cambiar Todos los premios Algunos premios Te quedará igual Tendremos que esperar Hasta la próxima semana Y hacer los comentarios Finales Por el momento Solamente Hay especulaciones Señores Punto número 2 El TCA Es esta cosita Que está acá Este Brodercito Es el que nos permite Que nuestros Ítems No se quemen En las Chao Machin Y en las últimas Ruletas Estuvo Con un drop Horrible Asqueroso Totalmente Odiado Si Y digo Odiado Porque hubieron Un sinfín De quejas Con la cantidad De TCA Que estuvieron Recibiendo Jugadores De todo El mundo Si señores De todo El mundo Las quejas Fueron De que Estuvieron Recibiendo Una cantidad Muy inferior A la regular Así que vamos A ver Si es que Esa tendencia Sigue O si ya Se normalizó Así que Eso también Lo vamos a ir Analizando A partir De la próxima Semana De acuerdo Señores Ya como parte Final El tema Que posiblemente Veamos la próxima Semana Va a ser Obviamente Lo relacionado A los Goblin Poids Porque si Sin los Goblin Poids No puedes Jugar Tu ruleta Pero también La posible Salida De los Packs All in One Y Los All in One Van a salir Posiblemente A partir De la próxima Semana Así que Y tú Quieres Empezar A aliviar O tienes Pensado Subir Esa rica Growth Lancer Que acabas De sacar Del Speed Server Pero bueno Anda Juntando Tus Moneditas Tus Coins Y Anda Preparándote Porque Es muy Probable Que estos Paquetes Salgan Y créeme Que estos Paquetes Son los Mejores Los Indicados Los Ghost Para Que tú Te pongas A levear De una Forma Totalmente Exquisita Suculenta Y Deliciosa A cualquier Personaje Que tú Quieras Vale Básicamente Esas fueron Las noticias Para el Día de Hoy Fue Más Que Todo Un Resumen De Lo Que Posiblemente Salga A partir De La Próxima Semana Para Tetilin Porque Desde El Te despido Amigo Más No te olvides De dejar Tu Like Compartir Y Dejar Tu Comentario Hasta Luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!